si eres mujer tienes más de 40 años y te vas acercando a la transición de la menopausia o tienes cerca de 60 pero quieres conservar el bienestar presta atención a este vídeo porque hemos desarrollado un programa específicamente para ti el programa se llama los nuevos 30 porque ese nombre porque alrededor de los 50 volvemos a tener la ilusión y los nuevos proyectos que teníamos a los 30 pero con mucha mucha mayor experiencia y madurez y tu bienestar se basa en tres partes fundamentales tu bienestar interior tu bienestar físico y tu bienestar relacional y cómo conseguimos que recuperes el bienestar pues recuperando tus hormonas naturales desde los 12 años las has tenido en su sitio y las estás perdiendo recuperando esa nivel normal de hormona recuperarás tu bienestar y son hormonas naturales cómo puedes conocer tú si eres una buena candidata para este programa a veces no tendrás ningún síntoma aparente pero si tendrás síntomas profundos por esto te ofrecemos que contestes tú misma un pequeño cuestionario que te indicamos ahora para que tú misma veas si estás o no afectada y cuánto y puedas tomar la decisión de si te interesa incorporarte con nosotros al programa o prefieres esperar